Muy pocas líneas ofensivas pueden percibir haber sido campeones y también haber permitido solo 4 capturas a su corebaja en una temporada Esta línea es la de fundidores de Monterrey y hoy te presenta a sus integrantes El número 73, Luis Luna El extranjero, Ricky Benson El número 55, Edgar Cortés El número 58, Emilio Pérez El inconfundible, Saúl Pachi El exjugador de Tigres, Alejandro Betancourt Otro exjugador de Tigres, Saúl Aguilar Durantes Fernando Cuevas Robledo Y eso que solo fue en la temporada 2022, imagínense, en el Dardom 2023 se reforzaron con dos lineos ofensivos Isaac Cuevas, campeón con Borregos Monterrey e Iván Castro de Águilas Blancas Y ahora te pregunto, ¿crees que algún jugador defensivo pueda romper esta racha de los fundidores?